Todo empezó en 20 de octubre del 90 Poco a poco estoy creciendo, la vida es lenta 18 años en esta vida Viviendo la sin medida Criminal, delincuente, zafado de su mente Borracho, tirado, en la calle inconsciente Ojos, ojos peligrosos, ponte al tiro Que en esta vida todo es puro peligro Quisiera volver al pasado y arreglarlo que arruiné Hacer lo que yo nunca hice y lo que nunca continué Todo fuera diferente Tal vez no fuera triste mi vida Y estoy consciente que todo tiene consecuencias Voy a pagar lo que debí y le doy gracias A Dios, porque me has salvado de muchas Solo de mis jefes me quito la cachucha Siempre he vivido, mi vida recio A veces tecio, pero se que todo tiene un pinche precio Si no lo pagas con sangre lo pagas preso Y es por eso que intento cambiar Vivo estas cosas solo para reflexionar Tantas cosas por las que yo he pasado La felicidad de mí ya se ha olvidado Tengo carnales que nunca dejan morir Y gente que me da fuerza siempre miran por mí Por eso no me agüito y sigo aquí en la lucha Siempre pa' adelante, siempre poniéndome trucha Viviendo de loco con todos mis compas Arriba de una nube quiso el humo de la mota Quiso el humo de la mota Quiso el humo de la mota Viviendo de loco con todos mis compas Arriba de una nube quiso el humo de la mota Quiso el humo de la mota Quiso el humo de la mota Vaya, vaya, vamos a ver quién me pone gorro Yo no corro, soy malandro desde el morro Bandillero fumando porro Ni te metas con nosotros porque si somos un chorro Allá en la México están los pitufos Mi fuma de mota siempre se la pasa en grifos Digo mi vida sin dinero en la cartera Pero tengo lo que quiero y me soy un chingo de perra Listo para la guerra como todo un mexicano Listo para fumar verba como todos mis hermanos Puro mar igual no va quedando en el avión Todos tan dañados por tanta drogadicción Puro mar igual no va quedando en el avión Todos tan dañados por tanta drogadicción Van quedando en el avión En el avión En el avión Viviendo de loco con todos mis compas Arriba de una nube quiso el humo de la mota Quiso el humo de la mota Quiso el humo de la mota Viviendo de loco con todos mis compas Arriba de una nube quiso el humo de la mota 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 Quiso el humo de la mota